Y si no voy a ir a grabarle la camisa roja, por menos. A mi me dijo el de la entrada, muchas cosas que me dijeron es que te vayas. Porque va... Ay, y luego salgo, voy a salir de su cura. No, 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 no. Qué bonito tu vestidita, amiguita. Gracias. ¿Pero te doy una pregunta a la derecha? Ya sabes, maiguita. ¿Tienes? 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 ¿Tienes?